Este fue el escenario del fallido asalto. Pasadas las dos de la tarde de este martes, las actividades se detuvieron en la pradera y Diego de Almagro, al norte de Quito, cuando los antisociales interceptaron a un señor de 60 años que trabajaba en un restaurante como mensajero. Él tenía en su poder dos mil dólares. Una moto con dos tipos armados y le tenían en el piso. El comando del GUIR, Rodrigo Alquinga, pasaba por el lugar cuando se percató de lo que sucedía y corrió para ayudar al mensajero. Fue entonces cuando se dio el cruce de balas con el delincuente, quien disparó al policía y a la víctima, causándoles la muerte. El antisocial también recibió un disparo que lo mató al instante. Las autoridades del Ministerio del Interior reprocharon lo sucedido. Luego de haber sido detenido este delincuente dos veces anteriormente, aquí están las consecuencias de una práctica que lastimosamente algunos jueces y fiscales todavía no entienden. En este asalto frustrado participó otra persona que se dio a la fuga, por lo cual la policía ya inició un operativo para su captura. Hay una recompensa de hasta 50 mil dólares. Que pueda darnos información de este otro cómplice u otros dos cómplices que tenía este individuo, pues lo hagan al 1-800 delitos. En el GUIR se ha montado una capilla ardiente para despedir al policía que tenía más de 25 años de trayectoria. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.